Muchos te abandonan y no son parte del proceso Me dicen creíos, me dicen frescos Por lo que yo paso, cabrón, ¿qué tú sabes de eso? Eh, ¿qué tú sabes de eso? Día de mañana, greco, yo subo pa' arriba con los míos Con los míos Y si mañana tengo una mansión y vengo a jugarte Es con los míos, con los míos Los panas no se venden A la muerte de mi hija no quiero agarrarte Por eso es que viste Y si es día de mañana, greco, yo subo pa' arriba con los míos Con los míos Y si mañana tengo una mansión y vengo a jugarte Es con los míos, con los míos Los panas no se venden A la muerte de mi hija no quiero agarrarte Por eso es que viste No me condenan por lo que vaya a soltar Ellos solo se guiarán Ni puedan acercarse Este amor no tiene precio y mucho gasto al ¿Qué sabes si raso a nadie le rogues por no tener un peso? ¿Qué sabes descargar todo el paso tú solo? Si en un par de horas me pego despego con los míos Probando ha sido, de verdad me lo merezco Si estamos juntos, crash con acceso Vamos al caso Remando contra la corriente No llegas a ningún lado En la unión está la fuerza hermano Júgatela como si fuera la última Hazlo, esto va bien, exacto Vamos paso a paso Si te fallan, perdónalo Olvídalo Estamos para mucho más que eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!